Hola, ¿qué tal? Yo soy Javi y estás en mi nuevo video. Y el día de hoy voy a enclarimentar una nueva sección a mi canal. Así que vamos a meter esta nueva sección que se llamará Dibujando Famosos. Ya sea cantantes, ya sea youtubers, ya sea actores, pues sea el que ustedes me pidan. Esta sección la voy a subir todos los martes y los viernes estaré subiendo mis vlogs. A principio de mes voy a estar subiendo un cover. Así que espérenme. Sin más, los dejo con el video. En esta ocasión, para comenzar esta sección, les traigo a nuestro queridísimo youtuber Juanpa Zurita. Espero que el video sea de su agrado, les guste mucho, lo compartan, le den like y se suscriban al canal. Yo soy Erivi y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!